La mayoría de piscinas del municipio de Felicio funcionan como principales balnearios en esta zona estuvieron muy concurridas durante los últimos cinco días de Semana Santa igual que otros sitios naturales como la Cascada de la Estanzuela y Pozas como la Naranjita Este lunes no fue posible obtener la información de la Cruz Roja filial Estelí pero oficialmente se conoció que a excepción de Condega donde falleció una persona por sumersión en el municipio de Estelí no se registró ningún ahogado en los lugares donde dieron cobertura a los socorristas Uriel Antonio Rivas Rodas de 36 años fue la única persona reportada como ahogada después de que se introdujera el Sábado de Gloria en Naposa, Cayana del barrio El Triunfo del municipio de Condega Piscinas como Villaverde y el Acuario estuvieron bastante concurridas pero aparte del personal de estos establecimientos y los socorristas presentes el resto de personas andaban sin mascarillas y muchos en aglomeraciones se registraron accidentes de tránsito que dejaron al menos a dos lesionados de gravedad uno de ellos fue el doctor Rafael Osorio de 28 años quien colisionó su motocicleta contra una camioneta y ahora se encuentra una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios pero no se reportan muertes por la misma causa durante la Semana Santa en Estelí por su parte los católicos regresaron a las procesiones y otras actividades que se hicieron en las diferentes iglesias fue evidente el uso de mascarillas en la mayoría de los participantes desde Estelí les informó Roberto Mora